Hola, hola, buenos días a todos, bienvenidos a esta clase, como cada martes, cada jueves, más principiantes, más suave, más restaurativa, bienvenidos, como vayan llegando acuéstense, en la mañana tuvimos un poquito de fallas con esta señal, esperemos que ahora esté bien, acuéstense, vamos a empezar acostados otra vez, fíjate, hoy les voy a dejar tarea, en casa van a tener un cojín como estos, si puedes tomar un cojín, te vas a acostar en él, es muy natural, en los espacios, en los centros de yoga de repente tenemos lo que es los safos, los cojines, toma un cojín cualquiera que tengas en casa, más o menos con esta altura, si está más corto que este, tomas dos, toma cualquier cojín del respaldo del sillón, vamos a trabajar ahí un poco, te vas a acostar, la espalda, la cadera apoyada al piso, y te acuestas hacia atrás, si, ahí nada más, puede ser muy alto en algunos casos, no importa, y ahí respira, abre los brazos para que ayudes a abrir hombros, y tú vamos a trabajar ahí un poquito con él, plantas al piso, brazos abiertos a los costados, si está muy bajo, pones dos cojines, si está muy corto, pones dos a lo largo, más o menos, que entre toda la espalda, la cabeza, la cadera bien apoyada al piso, plantas ahí a los, bien apoyadas, y los brazos abiertos a los costados, ahí respira, si se mete mucho la cabeza, si va muy atrás, puedes poner algo, alguna almohadita en el cuello, en la cabeza, para darle un poquito más de altura a la cabeza, puede ser esta opción, pero si te viene bien, ahí acuéstate, respira, vamos a trabajar aquí un poco, toma los dedos pulgares, y estira los brazos hasta atrás, me voy a mover yo, si me quedo muy pegado ahí al chiquión, estira los brazos, estiras, y abres, ahí respira, levanta un poco la cadera, me más atrás con los brazos, y despacio baja la cadera, sigue tomando los dedos pulgares, yo estira los pies, estira rodillas, y junta bien los tobillos, y ahí, alárgate más, más, viene muy bien para la espalda esto, y apoya las plantas hacia el piso otra vez, y suelta los brazos, sueltas, ahí a los costados, respiras, vuelve a tomarte los dedos pulgares, ahora fíjate, vas a dejar caer tus rodillas hacia el lado derecho, y te caes de lado, hacia el lado derecho, trata de que tus rodillas suban más o menos al ancho de tu ombligo de la cadera, así te acuestas de lado, y estiras, caemos hacia el lado derecho, toma la muñeca izquierda, y la jalas, y ahí respira, la cabeza apoyada sobre el hombro, respiras, uno, y ahí para alargar el costado, dos, mientras más arriba las rodillas, se relaciona al ombligo mejor, tres, cuatro, y alarga el brazo, estiras, toma bien la muñeca, la jalas, vas a dejar así como están las rodillas, no se mueven, y te vas a tratar de acostar boca abajo, fíjate, me acuesto boca abajo, puedo apoyar la frente, o puedo girar la cabeza hasta el otro lado, ahora, los brazos los vas a dejar en una escuadra, ahí, y la frente, ahí está una torsión, uno, si puedo, giro el cuello hasta el otro lado, dos, si está fuerte, deja la frente, al cojino, al abargo, y ahí deja que trabaje la torsión, que gire bien los hombros hacia el guiso, vale, hay cinco respiraciones más, deja que se relaje más la espalda, uno, dos, el cuello, si lo puedo, girar, y ahí, y ahí, cambio, si deja los pies todavía, te vas girando, te vas acostando, y vas al otro lado, cruzas, les voy a dar la espalda, cruzas, caen las rodillas, y me quedo de lado, toma la muñeca, así, te acuestas de lado, toma la muñeca de arriba, y estiras, jalas, y ahora sube más las rodillas, y estira la espalda, ahí se ve la espalda, si puedo, la mirada al techo, o a un costado, uno, dos, tres, de tus rodillas, que estén a la altura de la cadera, o del ombligo, más o menos, tres más, uno, estira más el brazo de arriba, dos, dos, ahí deja los pies, ahora nos acostamos boca abajo, giro hacia el frente, giro boca abajo, en el centro del cojín y cadera, bajo, puede ser la frente, o giro la cabeza al otro lado, y ahí respira, brazos en escuadra al piso, y deja que trabaje la torsión, uno, dos, tres, cuesta trabajo respirar, cuando estamos en las torsiones, entonces, ahí está la profundidad, buscar profundizar, y despacio, regresas, poco a poco, vete girando boca arriba, regresas, apoya las plantas, te vuelves a acostar, junta las plantas de los pies, nada más, aquí para las cines, y la cabeza al piso, y vuelve a abrir los brazos, respira ahí, bien apoyada la cadera al piso, toda la espalda casi, desde el sacro, desde la espalda baja hasta el cojín, ahí respira, tómate los codos por arriba de la cabeza, por atrás, toma los codos, y ahí abre más, y ahora apoya las plantas en el piso, pies al ancho de la cadera, y levanta la cadera, más atrás los codos, más, levanta más la cadera, y ahora baja despacio la cadera, baja lento, lento, y regresas, última vez, toma los pulgares, estira los brazos otra vez, ahí para abrir más los hombros, brazos lo más atrás el que puedas, y ahí levanta la cadera, por ahí los dedos a lo mejor tocan el piso, lo tocas, estiras, sube más, y baja la cadera despacio, así con el cojín vas a hacer la torsión, estira la pierna izquierda, y toma tu rodilla derecha, y ahora al pecho, ahí con las dos manos, no te salgas del cojín, así haces la torsión, abre el brazo, y cruzas, nada más, giro, y otra torsión, ahí la cadera más o menos al centro, la giro, y ahí, suave, no te caigas, mantente ahí en el centro, mirada arriba, uno, puedo girar la mirada hacia el otro lado, si el cuello te da, o hacia el techo, tres, ahora vas a regresar, abrazando la rodilla al pecho, presiónala bien, y ahí levanta la cabeza, casi casi, toco la barba en la rodilla, baja los hombros, ahí se presiona bien el sacro al piso, y cambio, apoya las plantas, te acuestas, tómate los codos, y ahí otra vez, levanta la cadera, sube bien, una sola vez, y despacio, baja la cadera, estira los brazos, estira la pierna derecha, y toma solo la rodilla izquierda, del otro lado, ahí, presiona la rodilla al pecho, y vas a ir a la torsión, cruza la pierna, no muy profunda, nada más que gire, gire, abres el brazo contrario, si te vas demasiado, te caes del cojín, quédate en el centro, nada más suave, dos, respira, tres, conforme voy presionando la rodilla, vas soltando, abriendo la espalda, cuatro, despacio, igual, regresas, en el centro, toma con las dos manos la rodilla, y levanta la cabeza, presiona el sacro al piso, levanta la cabeza, uno, baja hombros, y regresas, y sales, bien, se van a sentar, vas a tomar el cojín, y lo vas a poner al frente, fíjate, yo tengo una opción, lo puedes poner alto, así como lo tengo yo, o bajo, como tú quieras, pero fíjate, la cadera, vas a apoyar los codos al cojín, aunque se hunda un poco, no importa, y vas a tratar de meter la cabeza, ahí, si está muy fuerte la frente, aquí sobre el cojín, los codos quieren apoyar, y entras, ahora, si tuvieras bloques, y está muy incómodo el cojín, lo puedes hacer con los bloques, pero si no, hazlo con el cojín, o el cojín un poco más abajo, ahí está, codo, codo, vean mi cadera, está ahí, sobre las rodillas, y meto la cabeza, si está muy alto el bloque, lo bajas un nivel, y ahí, para abrir hombros, uno, mientras más atrás las rodillas, mejor para la espalda, dos, si por ahí te llegara la cabeza al piso, si necesitas, apoyas algo, tres, cuatro, vamos a hablar de ocho respiraciones, que sean diez, cinco, soltando el cuello, seis, siete, ocho, mira, sal despacio, regresa, despacio, y vas a hacer la misma postura, pero ahora, la cadera apoyada en los talones, atrás, separa más las rodillas, si puedo, bajo más el nivel, insisto, lo marco ahora con el bloque, puede ser el cojín más bajo, apoyo, la cadera bien pegada a los talones, y vuelvo a entrar, codos bien apoyados, la frente al cojín, o al piso, uno, y ahora trata de que la cadera, bájala bien, dos, si está muy fuerte, puedes estirar los brazos, y meterte más, fíjate, y entro más, ahí está casi llegando la frente al piso, tres, igual con el bloque, pueden estar los codos, y estiras brazos, o puedes llevar los bloques hasta las muñecas, dale cinco respiraciones, uno, dos, estira más los brazos, suelta la cabeza, y vas a salir, regresa, despacio, deje en el bloque, o el cojín allá delante, del tapete, lo vas a usar, y vas a hacer un perro abajo, y estiras, y perro abajo, ahí está la espalda, ya estiramos brazos, espalda, puedes micro flexionar rodillas, para meter más el pecho, o trata de estirar bien la rodilla, respiras ahí, uno, y métete, estírate, dos, vas a llevar la rodilla derecha, en el medio de las manos, justo hasta adelante, y entras, estira el brazo, ahí tienes tu cojín, o los bloques, lejos, y la frente, ahí está otra vez, estira brazos, bloques, o el cojín, y entras, uno, 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 tu cadera derecha, no toca el piso, está fuera del piso, cuadra la cadera, tres respiraciones más, uno, dos, ahora, retrocede con las manos, subes, subes, estiras, ahí tienes tu bloque, o el cojín, y sube las manos, aquí, y alarga las yemas, estira lo más que pueda la espalda, puede ser aquí al piso, estira, cadera fuera del piso, ahí para darle fuerza a la cadera, uno, mano izquierda en el centro, del cojín, del piso, del bloque, y la mano derecha, y la espalda baja, así una torsión, si puedo, me subo a las yemas, uno, vean míos, mis hombros están en la línea con la cadera, que no se vaya al frente, tres, más atrás, si puedes la mano, cuatro, dos más, y vas a regresar, así como estás, apoya el codo izquierdo al piso, codo izquierdo, y otra vez, la mano de espalda baja, un nivel, puedes quedarte acá, si me da el segundo nivel, flexiono la rodilla, y solo si puedo, me tomo el pie, si no, el nivel anterior, y abres, dos, y ahora el hombro de arriba, gira, tres, no pude tomar el pie, me quedo ahí, cuatro, y ahora, y vas a regresar, directo, fíjate, dos manos al piso, dos rodillas atrás, inhalas, y vas a flexionar los codos, deja la cadera lo más arriba que puedas, barba al piso, baja, baja, si puedo hasta el pecho, vas a estirar codos, subes, y hasta los metatarsos, y perro abajo, regresa, perro abajo, y ahí, micro flexiona rodillas, o estiras, las manos, bien estiradas, bien abiertas, rodilla izquierda, en el medio de las manos, que llegue, justo en el centro, entras, el pie de atrás, bien estirado, ahí tengo mi cojín, lo apuesto, ahí tengo los bloques, si, abro, y camino, lo más adelante, la cabeza, como si quisiera llegar al piso, uno, y estira los brazos, dos, todo esto viene bien a la cadera, tres, cuatro, tres más, uno, estira bien los codos, si llega a la frente, la apoya, si no, cuélgalo un poquito, así deja los pies, retrocede con las manos, lo voy a marcar sin el bloque, subo, mano derecha al centro, al bloque, al cojín, o al piso, en el centro, las yemas, y la otra mano aquí atrás, nada más giras, y ahora gira el pecho, uno, dos, dos, eleva, eleva, un poco de fuerza, sueltas, ahora el codo derecho, lo apoyas al piso, y la mano izquierda, la espalda baja, ahí está el primer nivel, o repites, tomas el pie, si lo tomas, y abres, la misma postura, solo le integre, tomar el pie, el pecho, la espalda, lo mismo, tres, cuatro, dos manos al piso, abajo de los hombros, dos rodillas atrás, cadera arriba, lo más arriba de la cadera, codos hacia las costillas, hasta la plaza, baja la barba, o el pecho, estiro, subo, y otra vez, perro abajo, ahí están los catarsos, cadera arriba, y perro abajo, te metes, uno, respira, dos, cambio, apoya las dos rodillas al piso, y subes, abres, aquí, fíjate, sube la espalda, abres, vas a tomar tus bloques, lo voy a marcar con dos opciones, si tuvieras el cojín, lo pones acá, a la espalda, y apoya los dedos de los pies, los empeines, ahí está el cojín, vas a llevar las yemas aquí atrás, para hacer el camello, este es un nivel, fíjate, marco, un nivel, si tienes los bloques, los puedes poner aquí a los costados, igual, las manos a los bloques, y abres al camello, si no tengo ni una ni otra, las manos a la espalda baja, y abro aquí el camello, codos hacia atrás, uno, ahí estás, dos, cadera, tres, con la opción de las manos, a los bloques, más profundo, toda la palma, suba los brazos, inhalas, y te sientas, bajas, ahí te puedes sentar al cojín, o sentarte a las rodillas, lo vamos a repetir, subes, estiras, brazos arriba, todos, lo vuelvo a marcar con el bloque, con el cojín, a las cordas, si tuvieras tu cojín, el mío es muy alto, subo, abro, y por atrás, los brazos, por atrás, apoya las yemas o las palmas, abre, y ahora la cadera va al frente, uno, mirada arriba, aleja los hombros, dos, este trabajo para la cadera y la espalda, tres, cuatro, y ahí me puedo sentar al cojín, y bajo, subo los brazos, inhalo, y me suelto, sentarte al cojín ayuda para proteger las rodillas, va, vamos al tercero, último, subes, subes los brazos, camello, estiras, si no llego ni al cojín, ni a los bloques, manos a la espalda, más avanzado, si llegas, toma los talones directo, uno, ahí está, cadera hacia el frente, dos, abre el pecho, tres, al el ombligo, cuatro, y ahí, te sientas otra vez, al bloque, a los talones, al cojín, subo los brazos, inhalas, inhalas, y aquí en el centro, exhalas, después de la espalda, vienen bien las pausiones, quita el cojín, quita los bloques, déjalos un costado, bien derecho, aquí adelante, una escuadra nada más, primero, toma los pulgares, sube los brazos, lo más largo que puedas, estira, estira, no hay algo, estira, vas a dejar ahí las palmas juntas, la mirada, los dedos de las manos arriba, estira, y ahora, cruza el codo izquierdo hasta la rodilla, cruza, si no llega, aquí ayudo, y entro, y cruzas el codo, si esto estuviera muy fuerte, la mano recargo, y la otra mano a la espalda, si ya entraste bien, cruzas, lleva la mirada al piso, aquí adelante, al pie de adelante, apoya los dedos del pie de atrás, y ahora, saca la rodilla, para hacer la torsión, no muevo nada, levanta la cadera, y gira, uno, gira el pecho, dos, si está bien apoyada la planta derecha, no te caes, tres, gira, cuatro, lento, apoya la rodilla, lento, lento, de frente, sube los brazos, inhala, mirada los pulgares, vestido, vestido, y suelto, y cambio, sales, rodillas atrás, entro, quédate aquí arriba, también la pierna, pie izquierdo al frente, no muy largo, una escuadra, primero, sube los brazos, inhalas, toma los pulgares, y ahora, primero la mirada al frente, estiras, estiras, junta las palmas, deja los brazos estirados, y mirada arriba, sigue estirando, y ahora, voy a cruzar el codo derecho, puede ser que con la otra mano, cierre la rodilla, si no cruzara, ahí, o cruzo, si ya cruzó el codo, junta las palmas, dejo la mirada aquí al piso, apoya los dedos de los pies de atrás, del pie de atrás, perdón, y ahora, empuja la rodilla, empuja el talón hacia atrás, y ya estás en la torsión, gira el pecho, abre, uno, dos, tres, y gira la espalda, cuatro, no, no hay prisa, lento, apoya la rodilla, lento, lento, sube los brazos, inhalas, y aquí haces un cambio, sueltas, dos manos al piso aquí al frente, y te vas a poner de pie, dos pies al frente, micro flexión a rodillas, quien pueda, estira, estira y tómate los talones o los tobillos, si puedo voy estirando, si no, flexiono y me meto, codos hacia afuera, cinco respiraciones, uno, dos, tres, fíjate ahí, palmas a las espinillas, vas a estirar rodillas y espalda, lo más que puedas, cadera hacia atrás, aunque flexiones rodillas, llevan las yemas al piso, y ahora, solo tu pie izquierdo, lo más atrás que puedas, lo más atrás, a un corredor, lejos, ahí las manos, corredor, largo el paso, apoya tu rodilla de atrás, baja la cadera, bajo la cadera, la rodilla en línea con el talón, vuelve a tomar los pulgares y subes, ya más profundo, más largo, más, abre brazos, abre más, ahora, lleva los brazos por atrás, y toma los pulgares por atrás de la espalda, estira los codos, bajo la cadera, y abre el pecho, la mirada arriba, ahí está, capotaza, ahí va abriendo más, uno, aguanta, fuerza en la planta derecha, baja, vas a traer los brazos por atrás, por arriba, subes, dos manos al piso, despacio, y dos pies al frente, uno, y voy al frente, aunque flexione rodillas, manos a las espinillas, ahora si estiras, va, última vez, pie derecho, flexiono, apoyo manos, pie derecho, lo más atrás que pueda, lejos el paso, largo, largo, apoya la rodilla, bajo la cadera primero, y ahí con cuidado, tomo los pulgares, y subo, mientras subo los brazos, la cadera baja, abre, abre, si puedo un poquito de arco, mientras la cadera baja, y sigo con los brazos hacia atrás, la misma postura, pero me tomo por atrás de la espalda, aquí si levanto más la barba, bajo la cadera, uno, ahí debes de sentir el estiramiento, en ese incle, en ese cuadriceps, tres, cuatro, por atrás, sube los brazos, inhalas, por atrás, dos manos al piso, dos pies al frente, regresas, pies separados o juntos, micro flexiona rodillas, y métete, vuélvete a tomar, y suelta la cabeza, y para soltar la espalda, toma tres respiraciones, uno, dos, suelta las manos, redondita la espalda, subes, lo último que regresa es la cabeza, redondito, redondo, subes, y, sueltas, ahí estás, haz un equilibrio aquí de pie, vas a hacer postura del árbol, si te caes, tocas una pared, lo marco tocando la pared, toma el tobillo, y trata de subirlo lo más que puedas, no sobre la rodilla, al menos aquí arriba, o si puedo un poco más, ahí, la rodilla abre, dos opciones, puedes quedarte tocando la pared, y abrir brazos, o juntar las palmas, ahí, si tienes el equilibrio completo, más, quiere un poco más, toma los pulgares, otra vez, y subo los brazos, la rodilla derecha sigue abriendo, controla el equilibrio, prefiero quedarme arriba, que caerme, por eso ahí puedes tocar paredes, respirar, subir un brazo, luego el otro, postura del árbol, tres, si lo tengo, junto los pulgares, los tomo, cuatro, vas a bajar por el centro de las manos, aguanta el equilibrio, aguanta, palmas al centro, siempre mantén la mirada firme, y cambio, regresas, y sueltas, si necesitas, gírate para que toques la pared, con la otra mano, va, postura del árbol, pie izquierdo, aquí a veces no puedo tomar el pie, porque me caigo, toma la pared, toma el pie, lo más arriba del talón, casi a la ingle, toda la planta apoyada, ahí te puedes quedar, o palmas al centro, o, vete para arriba con los pulgares, con los brazos, y firme los pies, y ahí estamos, uno, estira codos, dos, donde estés, baja los hombros, tres, si me caigo, toco la pared, quiero hacer la postura, quiero abrir esa ingle, dos más, por el centro, las manos, trata de aguantar ahí, entras, entras, mantengo la mirada, no moví nada más que, las manos, y, sueltas, dadasana, pies juntos, abre, separa los pies, tómate por atrás de otra vez, las manos, micro flexión a rodillas, y vente hasta abajo, lo más que puedas bajar, quien puede estirar rodillas, y estira bien los brazos, ahí para soltar hombros, métete, métete, puedo flexionar rodillas, se suelta más la espalda, estiro más los brazos, quédate allá abajo, y lleva las manos hasta el piso, lo más abajo que puedas, si puedo, toco todo el piso con las palmas, aunque flexione más las rodillas, y suelta la cabeza, esto te ayuda para la espalda, soltar la espalda baja, y de ahí vas a caminar al perro abajo, dos pies atrás, perro abajo, cadera hacia arriba, métete bien, otra vez, puedo flexionar rodillas, meto la espalda, o estiro más los pies, apoya las rodillas al piso, y te vas a sentar directo, fíjate, cruza los pies, con cuidado las rodillas, se sienta, estira los pies, estiras, apoya las yemas aquí atrás, y ahora, aquí que quieres, estira la espalda, estira lo más que pueda, flexiona bien los tobillos, si puedo más, atraer las manos, no se levanta la cadera, bien apoyada, bien apoyada, respira, respira, ahí voy a dejar la espalda y la cadera, ahí dejo la fuerza en espalda, subo los brazos, lo más que puedas, lo más que puedas, abre, estira, deja la mirada al frente, postura del escuadro, es un escuadro, un dandasana, esto viene bien a la espalda, y la sueltas, bajas, tu pie derecho, lo flexionas como hiciste, postura del árbol, lo más atrás que puedas, la rodilla al piso, fíjate, trabaja con el cinturón, pie derecho, pies izquierdo estirado, toma la mano derecha, si llegas, tomas el pie, o con la mano derecha, y la otra mano a la espalda, quien pueda más, puede ir metiendo la mano a la híbrida, pero aquí, tu torsión giras, uno, como la que hiciste en el piso, dos, y ahora giro el pecho, tres, si llego, busco el pie, voy más atrás, cuatro, ahora, vas a cambiar la mano nada más, lejos, toma el pie, abres, la otra mano a la espalda, o igual, busca la híbrida por atrás, y gira, gira bien, estira bien el brazo de adelante, estira la rodilla, un poquito más, más, ahora, van las dos manos al pie, o al cinturón, lo marco al cinturón, estira la espalda, y pasa hacia el frente, lo más que puedas, si puedo, llego y tomo el pie, o ahí me quedo, puedes micro flexionar rodilla, para bajar más, más, ahí para la espalda, el yano sirshasana, tu cabeza, o tu barba, sobre la rodilla, si puedo, más al frente, estira codos, más, y regresas, subes, estira la espalda, y cambia, va al otro lado, estira los pies, pie izquierdo, aquí atrás, entonces, tengo el pie derecho estirado, lo tomo con la mano izquierda, el cinturón, si llegaras a tomar el pie, ahí estás, cruzas, pero lo marcamos ahí, y la otra mano, me ayuda a hacer palanca, y abrir, o, busca la ingle, busca el pie por atrás, si la mano se quedó, como a la mitad de la nada, mejora la palma, así que haga un trabajo, que gire, y dos, abre, tres, abre el pecho, gira la espalda, cuatro, un poquito más, la postura es la misma, nada más invierto las manos, y le quito un poco de torsión, el brazo estirado, la mano por atrás, no tomo la pierna, tomo la ingle, y abre, abre, uno, la rodilla izquierda, está bien apoyada al piso, dos, tres, dos manos al frente, al pie, al cinturón, primero estírate lo más que puedas, y ahí si puedo bajo más, si no ahí me quedo, bajo más, voy caminando, si llegar a tomar el pie, lo tomo, y voy bajando más, más, aunque me quede a una media altura, aunque no baje tanto, el trabajo se está haciendo a la espalda, si puedo más, me meto, tres respiraciones, uno, y sales y regresas, fíjate, puedes tomar tu bloque, si está muy a gusto como el mío, toma dos bloques, o puedes tomar el cojín, vas a apoyar aquí los pies, para hacer así, juntar las plantas, si ahí está con el bloque, o ahí está con tu cojín, en vez del bloque, están los pies, plantas, y esto me obliga a bajar más las cingles, toma los pies, estira, y vas al frente, lo más abajo, codos por afuera, y ahí, siente cómo abren más la cadera, las cingles, te metes, uno, dos, un bloque alto, dos bloques, tu cojín, si puedo, toco con la cabeza, los pies, o hacia allá voy, voy hacia adelante, siente cómo se libera también la tensión en la espalda, respira, uno, cinco más, dos, tres, cuatro, lento, regresas, subes, y caña, bueno aquí está el cojín, terminamos, ahí casi, deja el cojín a un lado, te acuestas, para descansar la espalda, acuéstate con las plantas en el piso, y abre los brazos, otra vez, estira brazos, plantas al piso, y nada más, ahí respira, vas a dejar caer tus rodillas, hacia el lado derecho, nada más, que caiga naturalmente, abre, casi los pies no se movieron, solo se cayeron, giraron, y vas a ir al otro lado, plantas al centro, primero, y luego caigo hacia el otro lado, estío, cruzo, y ahí quedas, repetimos el primer lado, plantas al piso, espalda en el centro, y caes hacia tu costado, eso, última vez, al centro, plantas, espalda al piso, y al otro lado, es bueno, pueden hacer mucho este ejercicio, para soltar, de manera muy sutil, la cadera de espalda, regresas, con tus dos manos, tómate las rodillas, ahí cada mano, cada rodilla, y ahora presiona las rodillas, hacia los hombros, hacia afuera, trata de que la espalda baja, se quede apoyada al piso, si se levanta mucho la cabeza, bloque, o cobija la cabeza, ahí, ahora, toma la parte interna, de los pies, ahí deja las rodillas abajo, solo sube las plantas, hacia el techo, cabeza, al bloque, o al piso, te lo vienes tirando tu cuello, uno, me puedo quedar así, en el centro, o le doy un masajito, a la espalda, en mesa, hacia los lados, voy y vengo, hicimos un buen trabajo, ahí a la cadera, y a las ingles, que se abrieron, entonces, esta postura, ahí para soltar, levantar un poco, y vas a terminar, fíjate, con esta postura, quédate en el centro, levanta la cabeza, ahora, junta las plantas de los pies, los codos, por abajo, y ahora, como si quisiera llevar, los pies a mi cabeza, y mi cabeza a los pies, como si quisiera tocar, con los pies la frente, ligeramente, levanta la barba, que no se meta mucho, uno, y métete, dos, y ahí terminas, de estirar el sacro, tres, lo más, que puedas entrar, no tienes que tocar, precisamente, pero si entra, esto te va a llevar, al Shavasana, a tu descanso, sueltas, apoya las plantas, abre los brazos, ahora, vamos a entrar al Shavasana, si quisieras hacer, algunas torsiones, puedes repetir, tus torsiones, o algo que te haga falta, pero si ya está el cuerpo, ya suelta, estira los pies, y deja los brazos, a los costados, en ese es el Shavasana, en algunos casos, lo puedes hacer, con el cojín, como empezamos, como una opción, el mío, este está muy, muy ancho, es un cojín muy grueso, entonces, yo te lo recomiendo, nada más lo marco, y a veces así, puedes hacer tu Shavasana, también, para abrir más el pecho, y abres, si se hundió mucho la cabeza, pones un cojín a la cabeza, también, esta es otra opción, para tu Shavasana, muchas veces, cuando se hunde el pecho, no nos damos cuenta, y ahí hay como una sensación, de ansiedad, de tristeza, y esta postura, te ayuda a abrir, y a mantener un Shavasana, mucho más relajado, esta postura, no se la salte, en Shavasana, puedes quedarte hasta 5 minutos, 7 minutos, sería bueno, si quieres, hasta 10 minutos, la idea también es, no quedarte dormido, ahí dormida, mantener una relajación, pero manteniendo la tensión activa, la relajación, la respiración, completamente suelta, dejarla relajar, dejarla fluir, quédate todo el tiempo, que necesites aquí descansando, y cuando estés lista, cuando estés listo, por un costado siempre, te giras, te apuestas un poco, y por ahí te sientas, siempre, si puedo dejar los ojos cerrados, es mucho mejor, para mantener la concentración, ¿qué es lo que sucede? Que salgo de ese centro, en el que estaba, me desconcentro, lo interesante, es que no te cueste tanto trabajo, volverte a concentrar, conectar con la postura, y ahí respiramos, igual, en esta postura de meditación, te puedes quedar, al menos, al menos, diario, serían 5 minutos, como mínimo, si puedes quedarte igual, vas viendo que va a ir evolucionando, y te puedes quedar más tiempo cada vez, pasa siempre por tu Shavasana, pasa por un poco de meditación, para que esté completa tu práctica, y de ahí cerramos, quien quiera, agradece, junta las palmas como agradecimiento, agradece tu práctica, agradece lo trabajado, agradece lo aprendido, pero agradecete, por los beneficios, que generas por estar bien, inhala profundo, última pausa, y con la exhalación, cerramos, namasté, namasté, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, que tengan buen día, buenas semanas, espero se haya visto bien la clase, no ha tenido cortes, quien guste por aquí, nos vemos el jueves otra vez, namasté, que tengan bonito día, cuídense, cuídense.